Yo creía que mi hombre estaba teniendo mi vida Pasar como si podía, no me va a terminar la herida Algo que se oye, no es cierto, que yo vivo como a quien Al llegar a lo que puedo, viviendo a la sombra de todo Las miradas de Jesús son palabras, conmigo son los secretos Vengo en el cielo por mirarte, y el mundo con chile largo Los niños siempre dispararon, y como cuando era un niño Dejando mariposas en su agua Si me vas, si no tengo nada Siente que las pruebas en tu boca al día No me pasas, no me he conocido Dejando mariposas en su agua Yo me iría, que mi hombre estaba teniendo mi vida Pasar como si podía, no me va a terminar la herida A veces, sin embargo, sigo siendo un desayuno Como cuando era un niño, bebiendo mariposas en su agua Si me vas, si me vas, no tengo nada Si me quedas, si me quedas, si me quedas, no tengo nada Si me quedas, no me vas a salir ¡Suscríbete al canal!